¡Wepa! ¿Cómo están? Vamos a comenzar y a continuar hoy con Ori and the Blind Forest. Es hermoso cada vez que escucho esta pantalla el título. Vamos 41%, no recordaba que ya hubiéramos jugado tanto, ¿no? Vamos tres capítulos, ¿verdad? Sí. Hace bastante no lo juego, hace unos tres días, se puede decir. Pero ya, ya me acuerdo. Vamos a por el segundo elemento, ¿no? No sé si es el elemento del viento o algo así. ¿Sí? Valle del viento. Sí, ya. Pero claro, la cuestión es que no solo hemos hecho lo de los elementos, ¿no? Hemos explorado un montonazo todo el juego, ¿no? Sí, aquí me faltaba este 2%, 92%, 97% del árbol guincho. ¡Ah! No, y solo me faltó por esta cosita. Ah, no, me faltó una y dos. ¡Ey! En serio se me olvidaron. Bueno. Uy, si quiero volver a por esas cositas me va a tomar bastante tiempo. Pero bueno. Igual sí, lo que digo, o sea... Túnel de raíz negra. Hemos estado explorando. Ustedes ya saben, ¿vale? O no sé si saben, pero realmente yo suelo explorar bastante porque me gusta mucho, mucho explorar todos los juegos. Entonces, nada, vamos a ver si nos recordamos. Ah, que tenemos tercer salto, ¿cierto? Espérense si estoy grabando bien. O B, S, T. Ok, también tenemos lo de los enemigos. Y ya, creo que es lo único que tenemos. No sé si lo estoy escuchando como algo bajo. Bueno, creo que ahí está bien. Ojo que ahora con este tercer salto... Podemos llegar a sitios bastante lejanos, ¿no? ¡Oh, qué bien! Listo. ¡Ey! Está guapo esto. Vean, ya descubrimos esto. ¡Oh, no! Cuidado con esos pájaros que están fuertes. Esos son como los nuevos enemigos de este sitio, ¿vale? Los pájaros esos. Eso. Entonces, vamos a irnos por aquí. Es que estoy algo como más separado. Me puse a cambiar un poco el cuarto y... ¡Uy! Ya. Y estoy algo un poco más separado de... De... Del computador. Y un poco más como alto. Bueno. ¡Ah, mierda! Lo bueno es que ya tenemos bastante vida. Ya es muy difícil que en serio muramos. A menos de que yo mismo quiera como matarme. Bien. Cuidado porque estos caen y explotan. Bien. Esto me estresa, estas puertas. Pero estas puertas tengo entendido que se abren. Es con... Con una palanca, me imagino. Entonces, bueno. Hay que ir bajando ahora. Voy a guardar aquí. A la mierda. Sí, quería probarlo de los enemigos, ¿vale? Tremendo. Tremendos combos que le hice. Vamos a continuar. Voy a guardar mejor aquí. Aquí está. Esto es para abrir la puerta. Perfecto. Rabi, vamos por si de pronto morimos para no tener que volver a ver esa escena. ¿Y podemos ir por arriba o abajo? Abajo. Ah, no. Abajo no podemos continuar. Solo es por arriba. Ojalá, miércoles. El tercer salto me salvó. Listo. Voy a guardar. Agüita. Toma, tenemos una habilidad. A ver, vamos un momento a ver qué habilidades tenemos. Ah, ya podemos subir. Reduce el daño que infligen los enemigos. Es que son tres puntos de habilidad que cuesta este. Nah, yo creo que ya no es tan necesario. Y aunque el que más me interesa ahorita es el sexto sentido, yo creo que para que el juego se nos facilite bastante. Vamos a estar subiendo ahora esto, ¿vale? La fuerza y el radio de luz aumenta la potencia. Sí, vamos a estar subiendo un poco estos. A mi parecer. Entonces son solo... Perdón, acabo de almorzar, entonces tengo la comida todavía en el momento de la digestión, ¿vale? De ahí el que a uno le dé hipo. Pero eso, entonces vamos a estar concentrándonos un poco más como con el ataque. Y ya después vemos lo otro. Ah, mierda. Ahí. ¡Su madre! Lo voy a guardar aquí. ¿Qué hay aquí a la derecha? Bien, el mismo pájaro se golpeó contra una de las púas. Aquí. ¿No? Ah, no. Pensé que era golpe... A ver, un último intento. No. No es golpeándose con el pájaro. Cuidado que me va a matar, me va a matar, me va a matar. Voy a guardar aquí. Entonces, ¿cómo se abrirá esta parte? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok. Creo que tengo que aprovechar... Ahí. Perfecto. Ah, qué capo. ¿Esto qué era? Una de las células. Ah, ya podemos subir algo. Entonces... A ver, veamos cuál es mejor. Las recompensas de energía dan un 50% más de energía. Lo cual creo que sí es bastante útil. Las células de habilidad aparecen en el mapa. Oh, qué loco. Aumenta la fuerza y el radio de ráfaga de luz. Voy a llevármelo porque quiero... Ya es esto. Aumenta más la potencia de las llamas de los espíritus. Aumenta el alcance del pisotón. Este, la llama veloz. Yo creo que dejémoslo hasta la llama veloz, ¿vale? Aumenta el radio y el daño de las llamas cargadas. Nah. Este estaría guapo, pero... Creo que yo creo que hasta la llama veloz va a ser útil. Es decir, son 6 puntos de habilidad y ya después subimos esto al tope. Creo que así está bien. Igual, ¿qué fue lo que agarré? Sí, creo que es como más... A la mierda, cuidado. No, espera. Espérate, cuidado. Me mató. Bien. Voy a guardar mejor aquí. Bien. Todo sea por matar al enemigo, oigan. No, necesitábamos a la... No, no necesitábamos a la araña. Tengan en cuenta que este triple salto está muy roto. A mi parecer. Ah, no, sí. Aquí sí necesitábamos a la araña. Ah, no, pero espérate. Es que aquí es para agarrarnos esto, vean. Ah, qué bien. Pero cuidado, que no quiero... Ya. Ahí, quieto, quieto, quieto. No me fijé, Clara, ni había reaparecido. Qué mierda. Ahí sí reaparecen los enemigos, ¿no? No. Vamos, vamos. Tenemos que no recibir daños aquí. Está algo difícil. Porque esto ya han dos golpes de morir. Ya. No. Alejense. Ya. Y guardamos. Un poquito de vida. Voy a reavivar. Listo. Pero, uff. No sé si estoy explorando por el sitio que es. Ay. Odio que el mapa se vaya así. Oye, es que no me deja desplazarme el mapa. Bueno. Whatever. Yo creo que va a continuar y ya por aquí. Ya después miramos bien todo lo demás. Ay. Carajo, que aquí está el pájaro. Chale. Mientras Kuro está allá afuera, el camino al bosque nublado estará bloqueado. Pero mira, quizás podemos distraerla si arrojamos... Aflojamos esa piedra. Momento guardar aquí. Porque... Se nota que esto me va a costar bastante. A ver, espérate. Quiero irme... Quiero irme... La cuestión es que aquí por aquí no podemos subir, ¿cierto? Ah, no me enteras. Creo que sí. No. Ah, me golpeó. Ahí. Espérate. ¿Me estás diciendo que tengo que llegar... Seguir con los pájaros? Oh, y espérense. Acá hay algo. Ah, ya. Uy, huepucha. ¿En serio que golpeamos duro al pájaro entonces con esa roca? Jejeje. Usamos el coco, Ori. ¿Cómo estás, Ori? Levántate, Ori. No mueras, Ori. Ya, ya, ya. Y nos soltó una pluma. A ver. Obtuviste la pluma de curo para usar este artículo. Pulsa espacio y luego shift. La pluma de curo te permite ahora ir planear. O aprovecharse una corriente de aire. Oye, hoy me dio ya una habilidad. Hacia lo más... Oye, severo. Y espérate que aquí tenemos santo... Guardado. No. Guardar, guardar. Tremendo. Ya tengo otra habilidad. Me gusta más que esta habilidad haya sido como más como natural, ¿no? El que nos la dieron con una pluma del mismo pájaro. Y no, por ejemplo, con otro arbolito o algo así. Ah, severo. Oye, está guapo. Pero quería seguir viendo que había allá arriba. Igual está bien. Mi pregunta es... ¿Por aquí por qué no podíamos haber avanzado antes? Voy a un momento a devolverme. Como para chequear por qué no pudimos avanzar antes por aquí. Paso del pesar, bosque nublado. ¿Cuál que no pudimos avanzar? A ver si se podía, ¿no? Ah, sí. Ay, qué chévere la pluma esta. Listo. Entonces, si hacia allá es el bosque nublado. Voy a reavivar. Pues quisiera agarrar una corriente de aire, si existe. Uy, toca avivar, toca avivar. La niebla del bosque nublado confundía las mentes de las criaturas. Podemos seguir bajando también, ¿no? Todo el que se perdía aquí no volvía a aparecer. Voy a un momento a... A botarme, a ver si se puede. Uf. Uy, escuchen. Es como una lloviznada, ¿no? La que está cayendo aquí. O más como una cascada, ¿puede ser? Suena durísimo. Estos enemigos están bien fuertes. Toma. Toma. Pero mi onda explosiva está más fuerte. Uf, suena durísimo esto. Bien. Ah, vale. Esto es parte del mapa. Ah, mierda. Chale, me va a matar. Voy a morir. Voy a morir. Estos enemigos están muy fuertes, oigan. Se nota que este sitio es para después, ¿eh? Uy, ya. Es que suena muy duro acá. Esas gotas de agua. Voy a estar guardando en todos los momentos. Y a ver, ¿qué es esto? ¡Oh! Y eso se puede decir que es un atajo, ¿verdad? Seve. Porque si no encontramos ningún TP... Ah, pero acá hay un TP. Pero creo que es más rápido, por ejemplo, si quiero llegar hasta aquí. Creo que es más rápido ir caminando que yéndonos hasta aquí el TP y este TP acá. Sí. Bueno. Creo que no tengo demasiado daño. Bueno, voy a... Guardar aquí. Voy a ir hacia abajo a explorar esto de abajo. Bien. Toma. Bien, lo bueno es que ya podemos utilizar esto también. Me gusta ya estar completo, ¿saben? O sea, me gusta tener ya todo el paquete de... De habilidades. Otro cosito de mapa. ¿Qué? Bien, facilito. Uy, pues ya tenemos dos. Pero tenemos dos, ¿no? Ya saben que también podemos mover a este sujeto. Este suelo es inestable al parecer. Ya, este no es inestable. No, espérate. ¿Y exactamente para qué me vine hasta acá? ¿Qué es esto? ¿Qué otra habilidad tengo? Así como... ¿Ustedes creen que haya que... Llevar a un enemigo de estos? Vean. Ok, hagámosle de nuevo. Oli, ¿vas a salir? Ahí. No. Es difícil apuntarle. ¿Y si lo lanzamos solo hacia arriba? Oh, oh. Ay. Pensé que era así. Voy a matarme. Pues creo que no es necesariamente así. Igual, creo que por aquí sí que lo podemos traer. Ah, vean ahí. Entonces vamos a traerlo para acá. Pero qué raro. ¿Qué es esta cosa de aquí a la izquierda? Eso sí que no lo entiendo. Venga para acá, rey. Uf. Toma. Golpe directo. Solo que ese bicho es rápido y peligroso. Oh. Ah, pensé que era un arbolito. Yo iba a decir otra habilidad. No. Es un arbolito. Es un mapa. Esto es valle del viento. Uf, wey. Pucha. A ver, no mentiras. Si solo es esto, no es tanto en realidad. No sé si lo podré hacer. Porque siento que esta zona es como para después, ¿no? Porque lo que yo tengo que ir es al bosque nublado. O el paso del pesar. Ay, vean. Yo ya tenía que ir acá a la izquierda en realidad. Pero pues ya que podemos ver esto. Sigamos, ¿no? Ahí todavía no podemos avanzar. Bien. Au. Buena. Voy a guardar aquí. ¿Y esto? ¿Qué es ese murito? Pareciera que tuviera algo brillante ahí. Ok. Está bien particular este sitio, ¿eh? A ver. Oh. Listo. Ah, yo pensaba que entre enemigos se podían... Se podían golpear entre enemigos. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a morir. ¡No! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, su madre. Me voy a quedar aquí. Casi me matan. Eh, sí se pueden matar a los enemigos así. A ver, esperense. Esperense porque me dejé bastantes cosas por acá. Aquí a la derecha también me dejé algo. Dejen de crecerse. Ya, quería ir a bajar aquí todo el rato. ¿Qué habrá aquí? Creo que aquí no hay nada en este sitio. Listo. Entonces, ahora sí hay que ir por abajo. Tenemos vida, pero no tenemos es magia. Bien. Revivamos. Ah, vale. Creo que es por aquí. Bien. Bien. Ay, qué guapo. Pero y ahora... Me imagino que para bajar será como por acá. Mierda. Guardo. Antes de irme acá a la izquierda, que pareciera ser algo como grande. Y bueno, el valle del viento está muy cortita la zona. Pero antes de irme a la izquierda, que pareciera ser algo interesante. Ojalá sea un jefe. Vamos a terminar de ver por aquí esto. Creo que aquí al fondo también va a haber más de estos enemigos. Ah, no. Estas son púas. No es una zona segura. Pero igual nosotros ya podemos nadar. Bien. Revivamos. Y ya, y solo se irá a la parte de la derecha. Ok, no era tampoco tan difícil. No, estuvo bastante bien en realidad esta parte. Esto es lo raro, ¿no? Está como quemado este tronco. Acá algo pasó de fuego. Ah, sí. Esto es para subirse. Eso. Ahora sí. Guardamos y vemos la última parte del valle del viento. Ojo. Una vez verde y lo sano, ahora cubierto de hielo. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquellos que no lograban escapar, pagaban con sus vidas. Esto es una cárcel. Pulsa para escuchar a Zane. A ver, ¿qué nos tiene que decir de este sitio? La entrada a las ruinas desoladas es ese lugar al que los Gumon llaman hogar. Gumon fue el sujeto de patas largas que me rescató, ¿verdad? Y el que le robó al árbol guincho el cosito este de agua. Para poder entrar necesitaremos encontrar el sello Gumon y cruzar el bosque nublado. Ok, creo que entonces necesito todavía el bosque nublado para hacer esto. Pero bueno. Igual, genial poder llegar hasta aquí. O sea, qué chévere que por lo menos te dejen llegar hasta aquí. Así no puedes hacer nada. Pero por lo menos... Esa es la libertad que estaba buscando un poco más en el juego. La verdad es que sí, lo único, entre comillas, pero que le tengo que decir al juego es... Que no hay libertad realmente. Sí, aquí muero. No hay libertad en el sentido en que no es tampoco un juego tan abierto. Es bastante lineal. Pero bueno, no necesariamente, como digo, no necesariamente siempre se tenga que ser full abierto. Solo que lástima que en este tipo de juegos es porque al ser Metroidvania y todo eso... Creo que les quedaría un poco más chévere... El ir full abierto, semiabierto, ¿vale? Muy al estilo Hoblunet, básicamente. Cuidado, córrele. Cuidado, córrele. Que ya estoy a nada de subir, ¿eh? Y subimos un punto. Qué bien. Igual no puedo hacer nada. Solo necesitamos... O sea, necesitamos los dos puntos, ¿no? No... Mierda. No solo dos. Ush, todos oquitan los enemigos. Buena. Ey, pero al final, ¿cómo sabría esto? Por aquí debe haber algo secreto, ¿no? Bueno, yo creo que después lo miraremos. Pero sí, por aquí tiene que haber algo... Algo secreto. Ah, yo creo que tiene que ser con esta cosita. Pero por el momento no tengo como la manera de ver esta cosita, cómo usarla, ¿no? Sí, tiene que... Tiene pinta de ser como una habilidad. Listo. Ahora, ¿el camino cuál va a ser? Porque podríamos irnos también por aquí abajo rápido en el agua. Oye, ¿y yo no por qué no vi esto? Pero no, no nos devolvamos tanto. Ya, después lo miramos bien. Ya, volvamos al camino principal, que era por aquí. Veamos esta puerta, cómo se puede abrir de pronto. Mmm, huevucha. Esta vaina. ¿Y este cosa para qué era? Mira. No, obviamente quiero que se abra. ¿Listo? Jeje. Ay. No me jodas. Esto creo que no se puede hacer sin algún tipo de enemigo. Entonces, bueno. No, sin algún tipo de habilidad, creo. Listo. Nos queda pendiente también subir hasta aquí de nuevo. Intentamos subir de nuevo hasta ahí. Pero no sé si se pueda. Es que no he visto todavía ninguna como corriente de aire, ¿no? Que era lo que nos... Au. Lo que tenemos con esta habilidad del... Este hijo de fruta. Quita mucho. Golpean muy rápido. No, pero ¿para qué quiero volver a enfrentarme a ellos? No, no se puede. Entonces, sí. La idea es volver a subir hasta ahí a la izquierda. Ahí. Ahí. Bueno, pero ya. Estamos en la pared. Uy, acá suena muchísimo agua. En serio. Hmm. Y ahora espérate. Oh, qué bien. Pero no sé si esto era lo que quería hacer. Porque lo que quiero hacer es... Seguir escalando, ¿saben? Ah, sí. Por aquí podemos. Por aquí podemos. Ajá, ajá. Nunca ligan nunca mis... Ah. Super habilidades. Ahí. No llegamos, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ah, sí se llega por aquí. Listo. Ish. Ya no quiero volver a bajar hasta allá. Pero bueno, ya bajamos para lo que queríamos. No, realmente no conseguimos nada. Pero conseguimos. Es un poquito de lore, ¿no? Y una nueva ubicación. Como para hacer algo en un futuro. Todavía no sé qué, pero para hacer algo. Ahora lo que yo quería era subir hasta aquí. Pero bueno, ya después creo que eso lo haremos. Yo creo que volviendo a bajar o algo así. Paso del pesar se llama este lugar. Chale. Están dando duro. Bosques nublados ya. Eh, pero. Me dejan un momento beber agüita. Juguito. Ok. Y eres una molestia. Total, amigo. ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué se mueve el bosque? ¿Vean cómo se gira un poco el bosque? ¿Se mueve? Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ey, eso está rarísimo. Quiero llegar a esta cosita. Pero bueno, eso era con el enemigo, ¿no? No puedes llegar hasta aquí, tú. Qué tristeza. Toma. Listo. Bien, esto lo podemos romper manualmente. Listo. Llegamos a algo aquí interesante. Esto ya no es un árbol guinzo. ¿Será que este es el elemento? El faro amortajado. Esta niebla misteriosa proviene de su raíz. Y si encontramos una forma de encenderlo, podremos iluminar el camino de nuevo. Ok. Oye, y por cierto, ¿de dónde fue que yo agarré esta vaina? No recuerdo ni siquiera dónde yo la agarré. ¡Tiempo! Ok. Y acá abajo hay una cosita de estas De otros puzzles, yo creo Bien Oye, está lindo este sitio Está súper, súper Halloween-esco, ¿no? O así me siento yo Ah, estaba bien de pensar que era jugable Sí, yo sabía que era así Dios No mueras Ya No Me mataron Ahí Es que vean estos árboles, son Halloween-escos Por cierto, ya me falta solo un nivel más Para otra habilidad Mierda Mierda No tengo mapa Oigan, ¿dónde se tenía que poner el mapa? Yo sin mapa me siento Exageradamente raro, ¿no? Espérate porque este bicho justo me puede disparar Y nos puede servir Ok, ya tenemos una pieza de alguna puerta Que no sepa qué es, pero bueno ¿Qué? Ey, pasó algo, ¿verdad? Cambió el bosque de repente Aquí no había enemigos ¿Qué? 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 ¿Estoy en un sitio nuevo? Ya Eso era algo que se puede hacer, ¿eh? Empujar a los enemigos para que mueran ellos mismos con las Con las púas del lugar Ah, mierda Ya Guardemos Oh, ya tengo el segundo Pero el bosque como que cambió su forma Su posición de alguna manera Ay, Dios ¿Qué es esto? Porque suena como Ah Ya entendí, me perdí Ah Estaba yo Remosqueado Se los juro Estaba como ¿En dónde? ¿Qué sucede? Ay, no me dejan subir ahí No No puedo subir ahí, creo Vale, pero sí Se está abriendo básicamente el bosque Espérate porque él Ya saben que me puede No, solo quiero uno Solo quiero uno Mierda Voy a morir Toma, cabrón Ay, lastima es no tener un mapa Allá hay un arbolito ¿Qué es esto? Ese es el elemento viento La antorcha de Atsu Ah, es la antorcha para la niebla del bosque Se perdió en este lugar Si la llevamos al faro amortajado Podríamos mostrarnos el camino Bien Por el momento está guapo Me gusta que no sea otro árbol, ¿no? Tipo Árbol número 2 Ya no es árbol Ginso Sino árbol Conchu Yo qué sé Ok, pero Mi pregunta ahora es ¿Por dónde avanzamos? Sí, ya, ya Ok, el árbol El mismo camino Se va a estar abriendo Poco a poco Se murió Es por aquí Esto cambió Sí, ya Mierda Ah, no morí No morí Yo dije ¿Qué es esto? Ah, son púas Y me hice el salto hacia abajo Sí, sí, sí No, espérate Voy a morir No morí No morí ¿What? Ya, ahora sí Ah, qué bien Bien Au Listo Otro cosito Ay, no ¿Para qué abro el mapa Si no tengo mapa? Uf Estoy a uno de vida Ya Ya Calma, calma Rabi, vamos No No Ya Es que Yo voy a estar guardando Cada vez que hagamos algo Digan Aquí no podemos subir Pero yo creo que nos van a dar la habilidad Ey Y esos bichitos de aquí al lado Espérense Oh Oh, ya podíamos usarla con media nomás de energía Ok Bien Guardo Bien 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 Guardo Ahora me consume solo mitad de una célula de estas para guardar Creo que eso sí fue con lo último que agarré, ¿vale? Que podemos hacer eso ahora Vean esto Ok Ok Se van y se devuelven, ¿vale? Yo pensé que me habían trolleado No, no, no Ah Y ahí está Otra habilidad Dos habilidades en un vídeo Tatsu Tatsu solía escalar montañas hacia la cima del paso del pesar El que toca ir hacia arriba O en el que estamos No sé Ah, no, sí Es el de antes Cuando la antorcha de su hermano se apagó Ella cayó en la niebla Donde perdió su camino Básicamente eran como con hermanos O sea, ella era hermana de alguien Pero ella cayó en la niebla Y se perdió Y aquí a la izquierda Pareciera haber algo Lindo A ver, espérense Encommodar acá Bien Aprendiste Trepar Pero ya lo tengo, ¿no? Para usar esta habilidad Mantén Shift Mierda No la leí ¿Cuál es? Pulsa Shift sobre un muro Para usar la habilidad Trepar Ay, me puedo quedar quieto aquí Pues creo que eso es útil, ¿no? Sí, porque ahora podemos ¡Piu! ¡Ay! ¡Ay, me asustó! Está chévere, creo Ok Pero ¿y ahora? Ok, pero sí Este es el nuevo sitio En el que tenemos que ir No puede ser No guardé ella Ok, no pasa nada Ahora sí me voy a matar No Ahí No entiendo ¿Qué es lo que hace Que se active O sea, sí Es mi primer Pero es solo Mi primer salto Oh, vale Pero aquí lo logramos Casa Casa Ya, ya entiendo Es solo mi primer salto ¿Vale? O sea, aquí Pero Pero Malditos enemigos Malditos enemigos ¿Y este ¿Y este? ¡Ay! ¡Qué lindo! Uy, pero allá hay algo Ya Ok, esto era el propósito Realmente de esta parte Que no se me olvide Que no se me olvide que tenemos Estas cosas ¿Vale? El La pluma del pájaro Para poder ¿Y esto para qué? Ah, ya Así era la forma en la que teníamos que haberlo hecho Y no de la manera loca en la que lo hicimos Listo Por aquí podemos avanzar Ush ¿Y esto? Posiblemente esto me mata, ¿no? Sí Me one-shotea ese rayo Entonces vámonos por otro lado Pero Este maldito Mátate Ah No me había fijado de esta Ya Así era Así era ¿Dónde quedé? Ay Se me olvidó guardar antes de esa parte Ya entendí Ya Aquí guardamos Listo Nada Facilito No Esto no va tan rápido Esca No, espérate Yo no sé si guardé Vean Yo no había guardado Y ya me iba a matar Poquito a poquito Poquito a poquito Eso Más o menos Atentos porque aquí hay algo interesante No, eso no es nada A su madre No bailas Yo pensé que ahí arriba iba a haber algo Chal, es que no tengo nada de mapa Oigan Cierto Que ahora tenemos esta cosa Estas bajadas no deberían ser tan difíciles Bueno Si es que aquí no me explotará alguien Un pirómano Pirómano No moleste Seré tonto en dejarme golpear ahí Calma Calma Yo creo que aquí entonces nos Esa miércoles No Tengo una mala costumbre de presionar ese Esa tecla la de abajo ¿Ya? Ja, ja, ja Bobo Calma Eso Ya tenemos la segunda habilidad Listo Entonces ¿Qué era lo que A lo que íbamos a esto, verdad? Entonces Llamas de ceniza Aumenta más la potencia Sí Perfecto Esto es para el pisotón Casi no lo uso en Mierda En combate Pero bueno No, no es necesario hacer esto Ya con Con esta habilidad Es suficiente Con la plumita Listo Yo creo que ya vamos a estar Llegando a esta última parte Pero ¿Y qué hay acá? Espérate No hay nada por aquí Ah, su madre Que me susto Bien ¿Qué hago? Deja despresionar El de abajo Listo Ya conseguimos el último Ah, mierda Y a esto le llamo Perderlo No, amigos Tengo un grave problema Presionando esa tecla De mierda Estoy cansado De que me pase esto De presionarla Al revés Ya Merda No era tan de vez Guarda Dice que tenemos Tenemos más potencia En el ataque Ahora ¿No? Se supone Puede que sí Tengamos más potencia Tampoco es la gran diferencia Pero bueno Yo estoy viendo Es para que tenga En serio esto Todo este tiempo No pailas No pailas No pailas ¿Por dónde ¿Por dónde entré? Ya ¿Se imaginan un no hit De Ori? Uf Yo creo que hay gente Que se lo ha hecho Pero Está difícil Un no hit De Ori Me gusta Es que los enemigos Mueren de un golpe Contra Contra las púas Pa' que esa cosa Ya Bien Guarda Ya Yo creo que ya Estamos llegando Casi al final Tan chévere Que mientras Estamos así Podemos Golpear A los Enemigos Ya Guarda Acá hay algo Perfecto Aquí no podemos Ingresar Pero vean Esto es un secreto Cáete Toma Ojo Y acá hay unas velas Ay no Qué fácil Pero bien Uf Pero me sorprendieron No esperaba Que hubiera Aquí enemigos Ok Esto sigue siendo Zona no segura No hay nada Más Ya Guarda Ahí Y tengo Las cuatro Así es Y ya Tendríamos La vela Pero 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 Antes de hacer Algo más Espérense que me Deje pendientes Cosas acá ¿Por qué digo esto? Porque de pronto Puede haber una cinemática Que cambie el juego O sea que cambie la zona Y ya no podemos volver Por ejemplo A coger Las cosas que me quedaron Pendientes por aquí Entre estas estaría Por aquí a la derecha Que no termine yendo A ver Qué era esto Bueno Voy a guardar aquí Ah Eso debe ser un atajo Vale Sí Porque vean Que esto Interconecta Con Con la otra zona Ahí Calma 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 En realidad Al tener triple salto Se me está facilitando Mucho el juego Si me lo preguntan Con ese triple salto Uy Espérate Ay Pero nunca fuimos Hacia la derecha No Yo creo que va a estar Bien No Qué mierda Bueno Creo que es mejor Ya quedarme aquí Y ya Vámonos a la antorcha En realidad Después exploramos bien Ya vamos a alargar La antorcha Volaremos Ah bueno La antorcha Era por aquí Aléjate Cabrón Ya Listo Tenemos antorcha Shift Para recoger Los objetos A ver Espérate Espérate Recoblamos la antorcha Ya está Ojo Ay Bien Bien Y así la botamos Oh Y exactamente A donde hay que llevarla Veo que no me puedo ir Hacia la izquierda Porque solo puedo saltar Ah ya Es porque se va a cambiar esto Hmm Cuepucha Bien Pero bueno Igual si son solo saltitos Ay Dios mío Ey Este es el mero inicio En realidad A su madre A su madre Buah Que mierda Que cantidad De enemigos El tener Bastante vida Aquí si sirve Ya Ya llegamos Ay gracias por acortarme El camino Juego Tómalo Ahí está Tu dichosa Antorcha Pero esta Esta ambientación Del día De esta zona Me encantó Completamente Muy tenebroso Muy Halloween Y me dieron el logro En busca En busca de la claridad O de la oscuridad Algo así Uy es que está guapísimo Además esta parte De este diseño Esa estatua Se ve guapísima Ojo Esta es una de las cositas Que tenemos aquí Vean Encendimos el faro Amortajado La niebla Se desvaneció Ori La llave De las ruinas Desoladas El seño Gumon Ha sido revelada Ok Donde teníamos que averir Vean Esta cosa Es esto El seño Gumon Con estas Las ruinas Desoladas El elemento Viento Está en las profundidades De las ruinas Desoladas Al sur De este lugar No está muy lejos Puedo mostrarte el camino Está aquí abajito Ya lo sé Ya lo sé Ya tengo Un shellbox Que nublado Un 94% Ya tenemos Mapa Pero Mi pregunta Es Se puede apagar Y se puede Prender Tremenda Pero espérate Quiero ver Todo este sitio Algo así Que me haya faltado Acá Es que yo creo Que ya vimos Todo ¿Verdad? Pero me dice Que todavía me queda Un 94% No sé Qué es Lo que me habrá faltado Pero bueno Bosque nublado Si es solo esto Bueno No pasa nada Ya sabemos Que hay que ir Aquí Listo Pero No sé Vámonos ya A eso ¿Cuánto vamos De porcentaje? 57 ¿Cuánto vamos De vídeo? Una hora Yo creo que Alcanzamos a Completarnos Las ruinas ¿No? Va a ser Unos 30 minutos De full ruinas Yo creo Pero Siento que Uy a la mierda Si podremos A la mierda Estos pájaros De mierda Ya Y además Es que esto Es solo Botarnos Aquí abajo Y ya Y ya Literalmente No tendríamos Por qué Demorarnos Mucho En llegar A esas ruinas Puesto que Ya exploramos Todo este sitio Pobres pájaros Bobo Se Se golpearon Ambos Listo Full abajo Si yo creo Que vamos A completar Rápido Esas ruinas Carajo Justo me dio El golpe A mi ¿Será que Inuitaremos De este bicho Para esta cosa? Oigan Esto no lo entendió Del todo Cómo abrirlo Listo Ya estamos Aquí Es curioso Esta raza De enemigos No Porque nacen De sitios Como con Cositas verdes Bien raras Ay ya Ya llegó Espérate Que esto Me sirve Jugador Enérgico Me dieron Un logro What? ¿Por qué Me llaman Jugador Enérgico? Listo Papá Tenemos ya Su sello Lástima Haber venido Primero aquí Sin el sello Pero bueno Igual No pasa nada Se viene Segunda parte Como Se puede decir Que es una mazmorra Como el árbol Guinso Lo fue Cuidado Porque yo creo Que va a ser Mucho más difícil Las ruinas desoladas Aquí es donde Viven los Gumón Construyen Estructuras milagrosas Las infunden Con la luz Del árbol Del espíritu Para mantenerlas A salvo Oh no Estos gumons Quedaron congelados Y no pudieron Escapar Si Cuando el elemento De viento Perdió su luz Esta ruina Se convirtió En su tumba Los gumons Si son esta gente Los El que me rescató Es parte De esa raza O esa familia Eso es fuego Ok A ver Y este Este núcleo Los gumons Eran hábiles Inventores Anticiparon Un futuro Brillante Que nunca llegó Mira esta vasija De luz Eran capaces De almacenar La luz Del árbol Del espíritu En ellas Ok Pero que le pasa Al almacenamiento Este de luz Uy Ay Me toca Llevármela Oh Creo que Con esta Podemos Apagar el fuego Puede ser Tengo que volver A leer esto Si vean Como O no Voy a guardar Primero Si vean Ay Pero Pinches Saltitos Ok Si toda la Masmorra Va a ser así Pues Bueno Va a estar Algo difícil Yo me la quiero Volver acá Por el simple hecho De que quiero ver Que hay acá Au No hay No hay No hay Listo Ya Vámonos Cargamos Esta bolita Con nosotros Ok Ahora vamos A estar jugando Con un poco Con el tema De De La perspectiva ¿No? Se le puede decir A esta A la miércoles Que si estamos jugando Con la perspectiva Ush Artísimo Y ahora Espérate A la miércoles Muchísimo Estamos jugando Con la perspectiva Bueno Esta zona Es de tanquearse Los gold ¿Ves? Hay que guardar Hay que guardar Por cierto Así Ok Estas son Estructuras No Espérate Espérate Estoy tonto Estoy tontísimo Es que esto Del cambio De perspectiva Es un poco Raro No amigos Estoy tontísimo Bueno Guardemos Por lo menos Ahí Y espérate Un momento Quiero ver Algo Acá Pero para que yo quisiera Devolverme por aquí Tengan en cuenta Que no es como tal Devolverse Sino es irnos Por otra Perspectiva Ah Bobos Que yo puedo atacar No sabía que podíamos atacar así Ay su madre Para nada No puede ser No pues matémonos Porque ya guardamos Adiós Mátate Que bobos Yo no sabía que no servía para nada Devolverme por acá Bien Cuidado porque Éramos papilla Ok Pues ya sabemos que podemos atacar Bobos No Aquí no entiendo Ah En todo momento Nos la podíamos haber quitado Ah ya entiendo Ok 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 Ya entiendo Ay dios No puede ser Ok Estamos pésimos Ya muérase Bien Bien Ya Hay que matar a los enemigos Antes de llevarnos la vaina Esto Si no Sufriremos bastante Ok No 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 debería ser tan difícil Sí Uy 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 Ya Así era nomás Facilito Ahora sí Ahora sí Aquí sí la necesitamos Ahí Ahí Y ahora sí Espérate Espérate que está difícil Ya es con la tecla Es con la tecla Izquierda No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Como parece Ya Aquí nos podemos Bot No Eso me acabó Por completo Se me olvidó Guardar Ok Ok Calma 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 Espérate Ya Ahí Guardemos Guardemos antes Bien Igual está muy guapo Esta parte Al ser así No 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 Ya Guarda ahí Ya Ya Voy a volver a guardar aquí mejor Listo Y aquí me imagino Hay que esperar a esta Perfecto Ahí a esta Esas son Púas Ah no Estas no son púas Me asusté Listo No pasa nada Pasa Voy a guardar aquí No Cierto Se me olvidó Lo que sí podemos hacer Es dejarnos botar Pero Con un saltito Era con un saltito Hacia este Hacia este bloque Quemado Vean Vean Ahí ¿Y qué? No Creo que lo mejor Va a ser aquí Estas cosas Tienen que ser Para algo Ah Mierda No entiendo ahora Qué hay que hacer No No Espérate Ah Dejarla aquí No Mierda Me 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 calcino Ok Estoy perdido Ahora sí acá A ver Piensa Llévatela O sea ¿Qué sirve Yo tener Esto así? Ni idea Ni idea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Creo que ya entiendo Debe ser más como por acá ¿Me estás diciendo que me va a devolver todo? Creo que sí Vean, porque creo que desde acá Calma Igual no voy a guardar mejor Ay, espérate que me quedo pendiente de esto de acá Me quedo pendiente de devolverme por aquí, ¿no? Sí Ah, pero esto era para agarrar Ok Esto era para agarrar esa recompensa Y ya lo hicimos No, entonces yo creo que ya lo que me faltaría es Aquí Vamos No, pero no estamos hacia la dirección que busco Vamos, piensa No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Ya Ok, sí, ya Ya lo entendí Qué estupidez Espérense Espérense Ya, ahí Ahora sí Agarramos esta vaina Nos botamos aquí Ok, ok, ok Me sirve en realidad aquí Porque ahora lo que hago es Desde esta Botarme aquí Ya Uff Ay, ay, ay Que esto también se sigue botando Ok, espérense Quítatela Vale Esas son las ruinas desoladas No, este sitio Está muy grande No está tan fácil Yo pensé que iba a estar más fácil Bien Ya Oh, qué bien Un TP Voy a guardar aquí Vamos una hora y veinte No, continuemos Porque no quiero tener Que cuando vuelva Como a Aprender el juego No quiero estar en un sitio Tan difícil como este Y un poco perdido Bien Yo pensaba que esto era un Un bloque Y si es que vean Todo eso que hay acá todavía Vale Creo que esta puerta Es la que se abre Con todas estas cositas Y de aquí Pues ya es donde terminemos Voy a parar Voy a parar Mejor aquí Porque si es verdad Que ya Ya hicimos bastante hoy Pero bueno Tampoco es que uno vaya a llegar Tan perdido Porque ya tenemos el mapa Eso era lo importante O sea que al final Esta cosita que yo tenía Aquí todo este tiempo Fue el mapa de acá Yo pensaba que ese mapa Era el de este sitio El paso del pesar ¿Saben? O será que si Era el mapa de ahí No sé No sé por qué Pues si se dejó incrustar Incrustar Aquí Pues creo que también sirve Esta puerta Si es la que toca abrir Con esto Entonces si Básicamente el camino Es por este En el que estábamos Bueno Voy a dejarlo aquí Entonces Igual Chévere Vamos a ver ¿Cuánto porcentaje? 60 171 monstruos ¿Será que es 100%? ¿O es como el Hollow Knight De 112%? ¿O hasta más? Yo creo que sí Solo 5 horitas Y ya casi lo vamos a acabar Nos quedarían solo estos 3 Y este pareciera ser Lanzar algo chévere Como a larga distancia Pero todavía nos quedan 3 eventos del mundo Aunque este creo que Lo completaremos Cuando hagamos estas ruinas Y este ya será El del Mon de Goron ¿No? Bueno Hasta aquí Acabamos con Ori Guapísimo igualmente Espero que les haya gustado Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo De Ori O de cualquier otra serie Chao